Son muy linda patas llorando por un bobo que te usó solo pa' la ocasión Te mereces más, vales mucho más Por eso se vistió y salió, se puso un conjunto nuevo que con él usó Y dejó que los tragos agantó Y ahora es culpa del alcohol, terminó en mi habitación Solo la luna nos vio, es un secreto entre los dos Y ahora perreando lo olvidaste, ese vacío lo llenaste Pienso que te tendría pa' toda la vida, pero te cansaste Y ahora no para de llamarte, pero su número borraste Dile que tienes a otro que te hace sentir eso que no sentías antes